Buenos días, vikineros. Estamos en Villanueva del Pardillo para, supuestamente, empezar la Madrid, Fabi, la Madrid, con muchas ganas. Pero los vikineros... Siempre es que hay que pasar algo a los vikineros. Es muy mala suerte. Es muy mala suerte, que lo hemos hecho todo perfecto. Callado, boca a poco. Cinco minutos. Lo hemos hecho todo perfecto. La bici ayer iba como la cera y hoy se levantó y hace media hora, cuando iba a venir para acá, dijo el mando que es que me divorcié del cambio allá anoche y no quiero rollo con él. Quedan cinco minutos. Está cambiando la pila. Vamos a probar con otra pila. ¿Quién lo iba a decir a falta de qué? ¿Un minuto? ¿Lo tenemos? ¿Dónde está Rubén? Le tengo que dar un beso. ¿Pila? ¿Funciona? Hostia. Vaya potra. A dos minutos de la salida. ¿Está valido o no? Llegué y ya funcionaba. A ver esas alas. Vaya huevos tienes, amigo. Tres minutitos y ya. 9 y media hasta arranque. Al final el cambio funciona. Ahora nada. 120 kilómetros, 2.200 metros y de felicidad. Porque yo creo que las puntuaciones altas ya se pasaron a los cinco minutos. A la peli. Y ahí está Steryl. Yo la verdad que no contaba con él. Venga tío. Estoy lesionado, amigo. Me cae el lujo. ¿Haber estudiado? Hostia, no parecía, eh. A un minuto, chaval. ¿Cómo vas, Dani? Abriendo capota ya. ¿Qué se nos fue el chejo, ya? Para mí salimos más fuerte de la cuenta, eh. Vale, 200 metros, joder. Solo te faltan 2.000. Dani, cuidado con los charcos que nos conocemos. Vamos, 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 vamos. Correo por toda la grupeta, ahí va, aquí. Es lo mejor, joder. Coño, Edu. ¿Qué tal? Me llevo siguiendo desde la salida. Se lo llevo así, me llevo a ver cuando me vean. ¿Qué tal? Bien, 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 ahora bien. ¿Cómo se dónde andas? Ahí. Ese culito que ves ahí. ¿Culito sexy? Joder, pues sigo desde hace un montón de tiempo. Digo, joder, sabía que viníais aquí. A ver si tengo... La bici lleva para pasarlo bien. Arrancamos, estamos en competición, eh. Dale, dale. Te lo digo, jodido, gato. ¡Has pasado! Aquí me he encontrado con Antonio, uno de los buenos, uno de los nuestros. Estamos afrontando el Monte Abantos. Esto es una subida de aúpa, al parecer. Digo, me pondré el chaleco otra vez. Dice, no te va a hacer falta. Digo, vale, está todo dicho. Monte Abantos, allá a Ribones, a Montaña del Fondo. Pues ese hay que subirlo. A ver, te oí el mountain bike, eh. Vamos a la leche. Parece una mía de Jesucristo, voy a ver cómo resplandece, chico. Bueno, hay que ir subiendo las zetas de Abantos. Carretera. Fácil. Bueno, coges tu ritmo y lo haces bien. Kilómetro y medio estamos arriba. Miquel, anda. Acabaron los tres kilómetros de subida por la ventera. Empieza la piscilla, lo supone interesante. Muy guapo. Queda subida, eh. Bargarito. Mira, un mensaje para Iván. Enzo de Viquimela. Paques con cuernos. Estos no son cachines, eh. Ahí abajo queda el escorial. Llevamos ya 40 kilómetros y 1.100 subidos. Así que en un tercio del recorrido subimos la mitad de ese nivel. Regalamos. La historia. Y es que ya hay 3 grados aquí. Y se está levantando un viento que promete que vamos a tener que apretar el culo mucho, mucho, mucho allá arriba. Pero bueno, viva el frío y viva el otoño, que deja unos colores guapísimos. Vaya viento, vaya frío. Esos pezones que podría cortar cristal en una joyería y llevarme sortijo. Mira la chaqueta, eh. Mira la chaqueta. Un grado. Y bajando. Espera, que voy, eh. Gracias. Muy guapas. Ey, ya estamos más cerca de casa. Si alguno sale el pantone de ese verde, que me lo pase, borfa. Y digo yo, aquí pone Ávila. Si pasamos el cartel y damos la vuelta, llegamos en un día y ganamos. Menos dos, eh. No siento las manos. Menos dos marcaba. Sensación térmica, la muerte. Yo te digo que estoy pasando más frío hoy que en Miraflores, eh. Ya, claro. Lo que es acertar con la ropa, o no. Bueno, bien, bien, bien. Un poco de guapo. Mira, voy a esperar ahí al cómpi. Gloria bendita, eh. Es que donde esté un bosque, quita un alto. Madre mía, tengo los dedos. Qué guapo. Además, ya mandamos a ir un poquitín de agua desde Asturias. Por tener ese drip tan guay, eh. Porque ya cuando pasas de los 40, ya no sé si quieres una bici buena. Es que quieres que el terreno esté como un poquito en boda. No se puede dar más asco. Solo me falta por recuperar un dedo. Bueno, tres. Monte la mano y luego el otro lado. Kilómetro 55. Vamos a parar ahí en el aviso. Un poquitín a ver que se puede. Ay, Carlos. Lo mejor de Galicia se come en Madrid, eh. Las manos aquí recuperaron, pero... Sí, señor. Kilómetro 55, vitro de miento. Que ya entré en calor, eh. Pero qué frío ahí atrás. Menos dos grados. Bueno, todo el agua un poco tonta todavía. La, 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 la. Y yo lo aparco aquí como un señor. ¿Dónde estamos? Bienvenidos a Wisconsin. No sé si se aprecia en cámara, pero está nevando. Muy buen día de montaña. Asequible, eh. Tó para abajo. Eso quiere decir una cosa. Que estamos arriba del todo. Vamos bien, vamos bien. 61 kilómetros. Pues a mitad de camino. Insta, stop recording. Insta, stop video. Insta 360, stop recording. Ya hago el compuro. Igual muro hemos subido, eh. Sin mayor problema, hemos subido este muro. Tengan ustedes en cuenta siempre que por bajarse a caminar no pasa nada. ¡Abajo! Estaba pensando yo que igual, igual me hacen un entrecote. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien. Pues mira, creo que después de las nabas del Marqués ya va a ser todo cosar y cantar. Dicen. A partir del kilómetro 80. Pues me acabas de dar un disgusto muy grande. Oye, vaya puente más curioso tú. A un lado de agua y al otro lado no. La subida es un perro, es un epistolazo. Muy guapo a toda la parte de Ávila, eh. ¡Aprieta un poco más, hombre! Ya no decía tu madre que eres de alta capacidad. Pero vaya guapo a estar bajada, eh. Aparcado. Kilómetro 79 y medio. Disfruten niños y niñas con el muro que nos va a matar hoy. Está lloviendo. ¿Por cuánto dinero me subes la bici? Ni un número. Venga, 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 venga. ¡Vamos, guajes! ¡Viva el mountain bike! Ya está, ya está ahí. 80 kilómetros. Supuestamente estamos en los molinos. Deben estar ahí, pero no se ven. Y cuenta la leyenda que de aquí a meta llegue a coser y cantar. Faltan 40 kilómetros y 200 metros. Pero no has estado ni todas conmigo, eh. Porque eso de coser y cantar, claro, 40 kilómetros son dos horas. Dos horas cosiendo y cantando. Eso tiene que ser cansadísimo. Coronando las antenas. 81 kilómetros casi. 2000 subidos. Creo que queda fácil. Cada que tenemos entre nosotros una nueva variable que complica la ecuación. Que es que está cayendo agua, nieve. Todo de malezal hoy. Qué fuerte. Aquí arriba en los montes de Ávila. Medio nieve, medio granizo. Mal asunto, compañero. Lo he dicho, 40 metas. Esto está muy feo. Oh, vaya granizo fino, fino, como agujas se clava, eh. Esto es media meta. Hemos quedado por cual dominó. Puerto de la Lancha, 1400 y pico metros. Manas congeladas. Ahí cuando te mojas, hagas hundo. No para de mirarme, cabrón. Ojo la trampa que hay aquí, a 17 kilómetros de meta. ¿Qué hago aquí? No podíamos más, bueno. Estamos a 18 de meta, pero creo que va, tío. Me duele demasiado. Es una pasada. Vaya marito que tiene que montar, colega. Menos picadero, eh. 13 metas, amigos. Esto se pone tiro. Madre mía, hermano. Menos mal. El chamizo de Santalí, porque estaba fastidiado, fastidiado. Gran día de bici. La madre que parió, vaya mala suerte que tenemos. Pasó ya Eduardo Suárez. Hay un bikineros. Uno con las mangas blancas y negro, como yo. Dorsal como el mío, es mi pareja. 6'5'3'3'3. Pues será el 6'5'2'6'4. Bueno, mi pareja. Que me equivoqué ahí en un sitio y me metí por la derecha. ¿Dónde anda el bikinero? ¿Bicis por ahí? No. Vale. Lance de carrera. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? ¿Qué pasa, colega? Este anda como un avión. ¿Cómo está el asunto ahora mismo? Estoy esperando por Edu en el CP. ¿Por qué? Porque yo me metí en la furgoneta, como visteis, y el tiró. Pero es que luego, en la zona esta, antes del último sendero, yo creo que atajé. O sea, no me di cuenta. Cuando miré, me estaba uniendo de nuevo el track y me parece a mí que atajé un poquitín. Ya lo siento. No voy a dar la vuelta, evidentemente. Y entonces le adelanté. El que he tirado tranquilín, ah, cógeme y tal. Pues no. Vaya día, amigo. Vaya día. Somos dos guerreros. Bueno, dos. 500 y pico. Vaya tela. Voy a aparecer por ahí en cualquier momento. 6 kilómetros a meta y me parece que voy a llegar solín a Ávila. Y es que llego solo porque cuando faltaban, no sé, 6, 17 a meta, Jorge hizo match con un señor que estaba en una cuneta y se metieron juntos en el coche a calentarle las manos. No sé cómo puede acabar la historia, pero lo que está claro es que contra el destino no se puede luchar. Dime si funciona bien. ¿Qué pasó? Me dice, ¿tienes a tu colega loco? Yo como que loco. Pero si viene detrás. Al final nos juntamos. La Virgen María quiso que entrásemos juntos en meta. 150 metros. Parecía que no, pero oye, sí. Ah, mira, mira, mira. ¡Oh! Muy bien, Jorge. Te ganaste barra libre de callos torresnos. Ahora es cuando chocamos de frente contra esto. ¡Pum! Ahí está, señores. No puedo más. Llegada la muralla. Hoy los vikineros se han esforzado muchísimo. Vamos a entrar en calor porque hay muchísimo que contar. Fue un día muy largo y pasó de todo. Mira la sensación que salimos hace tres días. Bueno, es que yo cuando salí de casa era primavera. No te digo más. Y así la vuelta mañana la dan allí. Vaya poña que lles, ¿eh? Bueno, Vicky, nada. Pues ya habéis visto lo que fue un poquitín nuestra Madrid Ávila. No Ávila Madrid. Fue un día duro el mountain bike. Hay que decir que es para tipos duros. Nosotros lo fuimos. 500 y muchos lo fueron. Fue un día duro. Fue mountain bike. Vaya tela de día. A ver, no nos vamos a enrollar mucho porque hubo tantísimas, tantísimas intrahistorias que todo eso lo vamos a dejar para el podcast porque yo creo que merece la pena y hay que explayarse tranquilamente y contarlo bien. Sí, con pausa. Nuestra intención era haber hecho ida y vuelta. Madrid Ávila y Ávila Madrid. No lo hicimos porque, como visteis, el tiempo se puso muy mal y al día siguiente estuvo mucho peor. Sí, a ver, nos pilló a todos. Saliendo de un verano, el día anterior en Asturias era primavera total, eso es así, estábamos en camiseta y bermudas. Y en la salida también había gente que iba de corto con un chalequín y listo. Muchos, casi todos. Sí que daban temperatura baja y posibilidad de lluvia y tal, pero claro, es que a 1500, 1600 metros que llegamos, ese agua que te puede caer, pues al final lo que visteis ahora en el vídeo, se convirtió en agua-nieve, que eran agujas y bueno, la previsión fue mucho peor y para el día siguiente era mucho peor. Entonces aquí, dos señores que ya tenemos nuestras familias, que tenemos que currar el lunes y que, la verdad, no nos apetecía sufrir mucho más, aunque sea para tipos duros en Contambike, decidimos tomar una decisión que nos llevó a un chuletón. Sí, a un chuletón, un baile en Ávila y bueno, todo eso se contará en el podcast. La verdad es que estuvo bien y yo al final, luego, llegando a meta, te sientes bien por haberlo conseguido, fue un reto muy duro y bueno, pues lo que decíamos, para mí hizo mejor tiempo que cuando estuvimos en Miraflores y sin embargo pasamos más frío, pues eso, por no dar justo con la tecla de la ropa ideal que tienes que llevar. No era fácil acertar, pero bueno, acabar acabamos por lo menos la mitad y el resto al podcast. Eso es, comentaremos cómo es la carrera de principio a fin, el terreno, todo, para los que queráis hacerla el año que viene, que es una carrera muy recomendable, no es técnica, es asequible, pero claro, las condiciones meteorológicas importan. Ahora os dejamos con el homenaje que nos pegamos el sábado, porque ya que no íbamos a correr el domingo, pues lo dimos todo. Y como dice Edu, seguimos más en todos los detalles, intrahistorias, extrahistorias, ¿se puede decir extrahistorias? Bueno, en el podcast de 500. Eso, siempre a tope, dentro y fuera de la bicicleta. Chao, chao. Voy a sacar con el podcast. 6.500 kilocalorías gastamos hoy. 8.000 yo, tú 8.000. Esto da para, de Fabio es para cenar, sopa que arde, torreznos y chuletón que nos vamos a encontrar. Espero que os haya gustado el vídeo, se ha hecho lo que se ha podido. Estoy muy felices. Chao. Si no te lo ganaste tú, te lo ganó él. ¿Sagra? Está bien, está bien. Cuchillos, a ver que lo he tenido. Hemos nacido para comer este chuletón hoy. Y beber vino. Y beber vino. Si es que la bicicleta es la salsa de la vida. Hemos nacido para comer este chuletón hoy.